Diputada secretaria, sirva sedar a conocer los asuntos a tratar de esta reunión. Con gusto, diputada presidenta. Reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Orden del día. Pase de lista de asistencia. Número dos, instalación de la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Número tres, nombramiento del nuevo titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su aprobación en su caso. Cuarto, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sirva sedar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Diputada Hilda Candelaria Yusua Chach, presente. Diputada Cintia Yamilé Millán Estrella, presente. Diputada Yohanet Teodora Torres Muñoz. Diputada Alfonso Leticia Padilla Medina. Padilla, presente. Diputada Angie Estefanía Mercado Asensio. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputadas integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Habiendo quórum, declaro instalada la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del honorable décimo séptima legislatura, siendo las 6.30 horas del día 14 de diciembre del año 2022. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el nombramiento de un nuevo titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su aprobación en su caso. Compañeras diputadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, cada comisión ordinaria contará con una Secretaría Técnica, cuyo titular será nombrado a propuesta de su presidenta. En tal sentido, me permito proponer al maestro Sergio Anguiano Soto como titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, persona que cumple con todos los requisitos para ocupar dicho cargo, conforme al artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por lo cual, me permito solicitar a la diputada secretaria de lectura al currículum de la persona propuesta. Sergio Anguiano Soto es originario de la Ciudad de México, lugar desde el que emigró a Quintana Roo desde hace casi 45 años. Abogado de profesión, estudió la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el plantel de Ciudad Universitaria. Es maestro en Derecho Corporativo por la Universidad de Anáhuac de Cancún y maestro en Gestión de Proyectos y Procuración de Fondos por la Universidad del Caribe, con distintos diplomados cursados en materia como Derecho Empresarial, Derecho Procesal Civil, Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Procesal del Trabajo, Contratos y Teoría del Empresario. Actualmente, desde el mes de abril de 2022, cursa el doctorado en Políticas Públicas. Actividades Profesionales. Se ha desempeñado primordialmente como abogado consultor y postulante desde el año 1989. También ha sido director general de Asuntos Jurídicos en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, asesor del secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, abogado asociado de las notarías públicas 51 y 14 del Estado, asesor de diputados en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y del Congreso del Estado de Quintana Roo. Como participante de la sociedad civil, ha sido consejero del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República en el Estado de Quintana Roo, presidente y socio fundador del Instituto Mexicano para la Cultura de la Legalidad, AC, consejero del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, consejero del Centro Empresarial de Quintana Roo, COPARMEX, presidente del Consejo Directivo de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional AC, columnista y colaborador de distintos periódicos y programas de radio en el Estado, autor de diversos artículos en materia de derecho, cultura de la legalidad, participación ciudadana y civilidad, impartiendo diferentes pláticas, cursos y seminarios en diversas materias de derecho y relativas, como electoral, culturas de la civilidad y legalidad, transparencia y rendición de cuentas, protección de datos personales y participación ciudadana. Es cuanto, diputada presidenta. Compañeras diputadas, ¿algún comentario respecto a la propuesta de nombramiento? No habiendo intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la propuesta de nombramiento presentada. Se someta a votación la propuesta de nombramiento presentada. Diputada Elda Candelaria Yusua Chach, a favor. Diputada Cintia Yamile Millán Estrella, a favor. Diputada Yohanet Teodula Torres Muñoz. Diputada Alfonso Leticia Padilla Medina, a favor. Diputada Angie Estefanía Mercado Asencio. Diputada presidenta, le informo que la propuesta de nombramiento ha sido aprobada por unanimidad de las diputadas presentes. En tal virtud, se declara aprobado el nombramiento presentado. Es secretario técnico de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, el maestro Sergio Anguiano Soto. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Diputada presidenta, le informo, diputada presidenta, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En tal virtud, se clausura la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, siendo las 6.35 horas del día 14 de diciembre del 2022. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Gracias. 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 Gracias.